Y de la mano de Mustafán vamos a abrir las fronteras, porque hace un ratito con Natalia Lizabe, una de nuestras columnistas especializadas en economía, hablábamos de la economía como parte de la geopolítica. Depende de lo que pasa en el mundo, depende de cómo son las relaciones de fuerzas entre las grandes potencias, China, Estados Unidos y su guerra comercial, Rusia y su conflicto en Ucrania, lo que pasa en Medio Oriente con los bombardeos de Israel a Palestina y demás. También se balancean las equidistancias entre los grandes capitales mundiales y su injerencia en los países. Está el Fondo Monetario Internacional y los organismos crediticios en el medio, pero todo eso tiene que ver con la relación entre las grandes potencias y el geopolítico tablero del mundo. Ignacio Utín es periodista, es periodista especializado en temas internacionales y además tiene el plus de ser un viajero. De haber visitado todos los lugares en los cuales suceden las cosas que son tapa en el mundo en cuanto a la información, en lo que tiene que ver con Europa Oriental especialmente, pero en un montón de lugares. Ahora lo tenemos en Escocia, nada más y nada menos. Vamos a hablar de lo que está pasando en Rusia con lo que fue el atentado, al teatro donde tocaba la banda, aquella banda rusa de rock pop muy famosa también y ligada de alguna manera. Ahora Ignacio nos va a explicar un poco mejor con, no digo propaganda pro Putin, pero sí una militancia pro rusa muy clara y ese atentado que todavía no se sabe dónde vino, aunque se lo adjudicó Isis, y cómo impacta todo esto justamente en el tablero geopolítico. Ignacio, Pablo de este lado, estamos con Inés también en la Patria de las Moscas por la cadena de comunicación y cultura en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente y para quienes están siguiendo la transmisión en el canal de YouTube también te estamos viendo perfectamente. ¿En qué lugar de Escocia? A ver, hagamos geopolítica de la ubicación o GPS de la ubicación en realidad. Estoy en Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, no la capital de Escocia, pero sí la ciudad más grande y una de las ciudades más grandes del Reino Unido. Lugar raro para estar el 2 de abril, pero bueno, los escoceses tienen una relación medio rara con Londres. A veces se sienten británicos, a veces no. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se siente el tema Malvinas allá? O sea, y especialmente en Escocia, como decís, tanto Escocia como Irlanda y también Gales, tienen sobre la metrópoli, sobre Londres, una mirada de rivalidad, ¿no? Y nos quieren mucho a los argentinos por eso también. Sí, sí, es cierto, pero también depende del lado de la ciudad en la que te encuentres. Si estás más cerca del estadio de Rangers, son mucho más pro británicos. Si estás más cerca del estadio de Celtic, el otro equipo, son mucho más pro independencia. Bien, claramente somos del Celtic de Glasgow, aunque haya perdido la final del 66 con Racing en Montevideo de la Copa Mundial de clubes, somos del Celtic por esa cuestión geopolítica. Nos centramos en Rusia y en el atentado. Iki, ¿cómo está la cuestión después de transcurridos unos días de terror, no en Moscú? Sí, es muy interesante lo que pasó, porque al día de hoy no sabemos quién fue el que cometió este ataque. Obviamente tenemos todas las versiones, tenemos la versión de países como Estados Unidos, como el Reino Unido, Alemania, Francia. Tenemos la versión de Rusia, tenemos la versión de Ucrania. ¿Qué dice cada uno? Bueno, desde, llamémosle Occidente, Estados Unidos y amigos, dicen que se trató de un ataque cometido por una rama del Estado Islámico que es ISIS-K, ISIS-Jorazán. Jorazán es una región histórica de Afganistán y otros países. Digamos, es el ala del Estado Islámico en Afganistán. Según Estados Unidos, fueron ellos los que lo organizaron y lo perpetraron. De hecho, el Estado Islámico emitió una serie de comunicados y también una serie de videos autoatribuyéndose el atentado, diciendo fuimos nosotros. Y desde Rusia dijeron, no, no fue, no fue el Estado Islámico, de ninguna forma. ¿Por qué ISIS atacaría a Putin si uno piensa que ISIS hoy es rival de Estados Unidos y los amigos de mis amigos son mis enemigos? Bueno, no es tan así. De hecho, el Estado Islámico y Rusia han tenido unos cuantos choques desde 2011 para acá. A ver, el Estado Islámico surge fuerte en 2011 en el marco de, un poquito más tarde, la guerra en Siria empieza en 2011. En el marco de la guerra en Siria es que aparece el Estado Islámico, en el medio de todo ese caos entre el gobierno sirio de Bashar al-Assad y los rebeldes apoyados por Estados Unidos, entre otros. Aparece esta agrupación y empieza a tomar cada vez más territorio. Como Rusia apoyaba mucho al gobierno sirio, a Bashar al-Assad, terminan teniendo un enemigo en común con los rebeldes. Y con los kurdos y con otros grupos, todos estaban enfrentados al Estado Islámico. Pero al final el que termina ganando es el gobierno sirio, gracias a Rusia. Entonces, el Estado Islámico lo tiene por enemigo a Rusia, no hay ninguna duda. Pero además no es solo que se enfrentaron en el marco de la guerra civil en Siria. Se enfrentaron también en Afganistán, por ejemplo, fuerzas rusas contra fuerzas del Estado Islámico. Se enfrentaron en unos cuantos países de África, sobre todo en los países donde estaba operando la agrupación paramilitar Wagner, que se hizo tan conocida el año pasado cuando su líder intentó, se supone, intentó un golpe de Estado contra Moscú. Tuvieron choques en Mali, tuvieron choques en la República Centroafricana, tuvieron choques en Chad, tuvieron choques en Níger. Y según el Estado Islámico, según este comunicado que Rusia niega, Rusia es un enemigo del Islam, entonces debe ser castigado, y por eso se supone que el Estado Islámico cometió estos ataques, según Estados Unidos y otros. Claro, claro. Bueno, unas relaciones bastante tortuosas y complejas de entender, porque, como te decía Ignacio, desde la mirada superficial, uno piensa a Medio Oriente, aliado a Rusia y no enemigo, pero bueno, también es cierto que ISIS, algunos dicen fue creado por Estados Unidos en Afganistán para pelear contra la Unión Soviética hace muchos años, ¿no? Bueno, no, lo que bancó Estados Unidos en su momento fue a los muyahidines, que después terminaron siendo, de una forma u otra, terminó siendo el Talibán. Claro. En Afganistán. En Afganistán, claro. Después, las otras posibilidades, además de dicho sea de paso, Estados Unidos había advertido, esto está registrado, consta, no es ningún secreto, había advertido a principios de marzo al gobierno de Rusia que podía llegar a haber un ataque en Moscú, incluso, esto lo pueden buscar, está en Twitter, por ejemplo, incluso podía haber un ataque en un concierto. Esto lo dijo Estados Unidos a principios de marzo. Y ayer la agencia Reuters publicó que Irán, el gobierno de Irán, también había advertido a Rusia que podía llegar a haber ataques en Moscú. Y Rusia no escuchó, Rusia no hizo nada al respecto. La segunda posibilidad, si no es el Estado Islámico, como dice Rusia, la segunda posibilidad es lo que dice Rusia, que es, fue Ucrania. Lo planeó Ucrania en castigo por la invasión. Y esto se demuestra, siempre según Rusia, porque cuando los atacantes estaban escapando de Rusia, se dirigieron a la frontera con Ucrania. Esto, insisto, lo dice Rusia. Y Ucrania les estaba facilitando el cruce de frontera. Como los detuvieron antes de cruzar, no escaparon de Rusia. Pero según Rusia, esto fue organizado por el gobierno ucraniano. Ucrania obviamente dice, no, no tenemos nada que ver, nosotros tenemos una guerra con Rusia, y les vamos a ganar la guerra a Rusia, con los métodos habituales de guerra, no necesitamos hacer un ataque terrorista. Pero Rusia insiste que se trata de Ucrania, que Ucrania está detrás de esto. Justamente ayer leí en una encuesta que el 50% de los rusos, bueno, de los encuestados, creen en esta posibilidad, en que se trata de Ucrania. Ignacio Utym, periodista internacional, contándonos sobre este atentado en Moscú. El gran temor global, creo, es que a Moscú, sea cierto o no que fue Ucrania el que facilitó o el que propició el atentado. Esto le funcione como el atentado a las torres gemelas a Bush, como la excusa para apretar el botón y para salir con una operación masiva ya, con una guerra masiva a Ucrania, o por qué no el botón nuclear al que tanto tememos. Sí, claro, de hecho, el atentado fue el viernes 22 de marzo. Ese mismo viernes, cuando sale el comunicado del Estado Islámico diciendo fuimos nosotros, y desde Rusia dicen no, ese comunicado es falso, desde Ucrania, desde Ucrania dicen, creo que fue el Ministerio del Interior, no me acuerdo quién lo difundió, dicen esto fue un autoatentado, esto fue Rusia haciéndose un atentado a sí misma para justificar una mayor movilización de tropas a Ucrania. Y tal vez sea una casualidad, tal vez no, no lo sé, pero ese mismo viernes 22 de marzo, Rusia, por primera vez de la mano de, creo que fue Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, usó por primera vez la palabra guerra para referirse a lo que sucede en Ucrania. Recordemos que hasta ahora venían insistiendo con operación militar especial, no es una guerra, es otra cosa. Que ese mismo día se hable de guerra y justo sean los atentados, puede ser una casualidad, sí, pero es algo curioso. Totalmente. Bueno, igual es muy fuerte como para autoatentado, ¿no? Alcanzaba con un coche bomba en la puerta de un almacén con un perro herido, ¿no? Para declarar una guerra. Digo, un ataque a Moscú ya justifica cualquier cosa. Parece demasiado grande la masacre como para ser impuesta a sí mismo por Putin. Sí, yo a priori estaría de acuerdo con vos. Pero, hay un pero gigante. Yo no, para mí, a ver, partamos de una base. No quiero crear conspiranoia. Yo creo que fue el Estado Islámico. Me parece que está bastante claro que fue el Estado Islámico más allá de lo que diga Rusia. Ahora, cuando Ucrania dice fue un autoatentado, tiene una base. Tiene una base para decirlo. No está tirando fruta. Y esa base es 1999. En 1999, Putin era primer ministro de Rusia, se venían las elecciones presidenciales que él quería reemplazar a Yeltsin, a Boris Yeltsin, que era hasta entonces presidente. Y a Putin no lo conocía nadie, no tenía ningún apoyo, era un tipo muy seco, era un tipo muy aburrido, no era un tipo popular, no despertaba ningún encanto. Todavía no montaba osos en el hielo. Todavía no montaba osos. Exactamente. Y justo en ese momento se da una serie de atentados, de cuatro atentados, en edificios residenciales, en Moscú y otras ciudades. Y se supone que las fuerzas de seguridad, el Servicio de Seguridad Ruso, el FSB, descubrió otro atentado que iba a cometerse antes de que sucediera. Murieron unas 300 personas en esos atentados. Rusia eventualmente culpó a terroristas chechenos, se condenó a unos ciudadanos chechenos y con eso, con esa idea, Putin ataca Chechenia, se da la Segunda Guerra de Chechenia en 1999, que es una guerra muy cortita, entra con todo Putin, se hace extremadamente popular con esta idea de terminar con los terroristas, de vamos a vencerlos a todos, destrozan completamente Chechenia, matan a muchísima gente, se cometen una cantidad delirante de crímenes de guerra y la popularidad de Putin es que se convierte estalla. Después gana las elecciones y ya nunca deja el poder. Esto fue entre 1999 y 2000. ¿Por qué digo que es un antecedente importante a tener en cuenta? Porque está bastante probado, por no decir completamente comprobado, que esos atentados fueron cometidos por el FSB, por las fuerzas de seguridad rusas. Hay muchísimas pruebas de eso. De hecho, una persona que investigó mucho este tema y que acusó directamente al Kremlin fue Boris Nemtsov, un periodista, que al poco tiempo fue asesinado a 200 metros del Kremlin, en un puente que está a dos pasos de la famosa catedral de San Basilio. Caramba. Justo lo mataron ahí y a dos pasos del Kremlin, uno de los lugares más vigilados del planeta y nadie vio nada. No hay ningún video, no hay nada. Él trabajó mucho sobre ese tema, yo creo que, no voy a decir 100%, pero me parece que hay muy buenas chances de que 1999 haya sido un autoatentado. Y considerando todo esto que venimos hablando hasta ahora, que Rusia necesita movilizar más gente, que lleva dos años de guerra, que no está logrando tantos avances y que justo por primera vez se da que usan la palabra guerra, entiendo por qué Ucrania dice y para mí fue un autoatentado y en una base por lo menos. Totalmente. Ignacio Utín, periodista internacional. Ignacio, por último, ponernos las fichas en el TED, así brevemente. ¿Cómo queda después de este atentado en Moscú? La cuestión global, ¿no? Porque acá interviene la OTAN, la guerra o la operación militar especial de Rusia es contra Ucrania, pero la reacción es de la OTAN contra Rusia y esto mueve todo el mundo, ¿no? Toda la economía, la política y el militarismo a nivel global. Sí, es realmente muy curioso lo que pasa acá porque al final del día yo insisto, yo creo que fue el Estado Islámico, al final del día el Estado Islámico es enemigo de todos, de Siria y de Rusia y de Irán y de Estados Unidos y de la OTAN es enemigo de todos. Entonces, más allá de que hoy por hoy Rusia y la OTAN son enemigos, son claramente enemigos si bien no se están enfrentando en forma directa, tienen también un enemigo en común y van a tener que enfrentarse tarde o temprano si es que resurge esto. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, salió a hablar al otro día del atentado y dijo estamos en la misma línea que Rusia, nosotros también podemos sufrir los mismos ataques y de hecho Francia ha sufrido ataques del Estado Islámico y no solo del Estado Islámico también de otras organizaciones extremistas islámicas. Recordemos el caso de Jacques Lierdod y recordemos también que este año Francia, París, organizan los Juegos Olímpicos, uno de los eventos más grandes, más importantes del planeta. Entonces, al menos en este caso Francia y Rusia deberían estar juntos, están en la misma línea. Cómo van a convivir la OTAN, los miembros de la OTAN y Rusia teniendo un enemigo en común pero en el marco de la guerra en Ucrania es un gran misterio. Yo creo que es muy difícil que en este momento un líder de la OTAN se reúna con Putin para plantear una estrategia en común. Pero no lo sé, no lo sé. Ayer se anunció que la nueva secretaria general de la OTAN va a ser Kayakalas, que es la hoy primera ministra de Estonia. Y es una mina que está muy en contra de Rusia, en un país que está muy en contra de Rusia. Entonces hay que ver qué pasa con eso. Yo creo que en este momento es muy difícil llegar a alguna estrategia en común. Pero si hay más atentados como este, no solo en Moscú, sino también en otros países, en París, en Francia, por ejemplo, quién sabe. Quizás sea una forma de alcanzar algún tipo de diálogo. Mirá, bueno, mirá, cómo puede terminar con un frente común el enemigo ISIS. Bueno, me recuerda a la Segunda Guerra Mundial, donde el nazismo era el gran enemigo de todas las partes y las terminó de alguna manera uniendo por un ratito, aunque sea. Lo que pasó en la posguerra después con la división del mundo entre este y oeste fue más trágico todavía. Pero bueno, esa es otra historia. Ignacio Utín desde Escocia, analista, periodista internacional. Muchas gracias, impecable el recorrido para comprender algo que está muy lejos acá en los medios nacionales, Ignacio, de esta profundidad que le diste vos a la explicación. Nos muestran el título, la simplificación, y el malo es Rusia y el bueno es Estados Unidos y no queda ningún otro tipo de análisis posible en la gente que recibe esas informaciones. Así que impecable el contacto, muy productivo. Te vamos a volver a molestar. ¿Vos te quedás en Escocia o vas a viajar por otros lados? Estoy en Escocia hasta junio. Después me voy a Georgia, al Cáucaso, donde voy a estar al menos un año. Bueno, que haya paz ahí, en ese lugar también muy complejo. No sabemos. Por ahora está más o menos estable la cosa, por ahora. Bueno, Ignacio Utín, muchas gracias por este rato. Un placer, un abrazo. Ignacio Utín, pasando por la patria de las moscas, es vecino de siempre del oeste, Ignacio, y viaja por el mundo. Él estuvo en Ucrania, estuvo en Chernobyl, en la central nuclear, estuvo en Rusia, estuvo en toda Europa del este, caminando y haciendo el trabajo periodístico en el campo, en el campo de batalla, podemos decirlo así literalmente. Bueno, gran recorrida para entender lo que significó ese atentado que vimos en la tapa de todos los medios en el Teatro de Moscú cuando tocaba esa banda de rock soviético que de alguna manera fue el objeto o el blanco de este atentado, autoatentado, divisora de aguas entre Occidente y Oriente en Europa, la guerra global desatada.